Comprende al control Comprende al control Y pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Con mi coste tropas, payaso con robas No estés tan tranquilo, que el bronco se toca Deja el traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo andación contra todos los ojos Me entiende y comprende lo que te conviene A mí no me mientes, mi pelea lo siento Me comprendes, me entiendes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes ¡Ah, harto estoy! De que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo, yo me...